¿Qué pasa con el presidente de la República? ¿Qué pasa con el presidente de la República? ¿Es que disuelve el Congreso o impide su funcionamiento? Entonces ahí está convirtiendo una sanción constitucional que lo inhabilitaría. Obviamente tendría un juicio político. Que pretender eso sería crear un grave problema, porque es obvio que van a haber reacciones. Es obvio que hay muchísimas personas, la mayoría del Perú, que no está de acuerdo con la... ¿Usted cree que hay una intención de dar un golpe de Estado? El presidente ya lo negó, ya ha señalado que no es así. Bueno, yo creo que como están las cosas, tenemos que estar en todas las posibilidades de que pudiera darse este asunto. Es posible que consideren que sí, si van a hacerlo, se sientan en problemas si quieran intentar cerrar el Congreso. Como digo, es terrible si no estarían midiendo las consecuencias. ¿Ha conversado con algunas autoridades del alto mando? ¿Ha estado con el Ejército hoy? ¿Ha conversado? ¿Sabe de alguna versión? No, con ellos hemos tenido la ceremonia. Sí escucho los rumores de que habría el ministro de Defensa saliente, habría pedido, les habría pedido a ellos que apoyen un posible cierre del Congreso. Y habría recibido también la respuesta del alto mando en que no sería así. ¿Qué llamado haría las Fuerzas Armadas? ¿Perdón? ¿Qué llamado haría las Fuerzas Armadas? Yo le diría a las Fuerzas Armadas lo que siempre le hemos dicho, lo que aprendieron desde jóvenes, que se respeta la Constitución, se respeta las leyes, el Estado de Derecho, la independencia de poderes, y solamente así podemos tener nosotros un Estado en paz y que pueda desarrollarse. Y la democracia. ¿Qué le diría, señor Bobbio, al nuevo ministro de Defensa? Nuevo ministro de Defensa, yo creo que, bueno, el nuevo ministro de Defensa tiene anticuerpos en el Ejército y eso está claro, y también lo saben. Yo le diría al ministro de Defensa que ya ha sido nombrado, que tiene una gran responsabilidad sobre el hombro, una tremenda responsabilidad sobre los hombros, y que mida él antes que cualquier otro interés político y de grupo, su esencia. ¿De dónde viene él? Eso es muy importante. Y la responsabilidad de ustedes, ¿no? Del miércoles, lo que van a hacer. Por supuesto, el Congreso siempre tiene esa responsabilidad, el Congreso está para defender a la población, para defender a la nación, y para defenderse, también para defenderse, ¿no? Porque el Congreso es un baluarte que lucha por la democracia, con todos los problemas que pudiéramos tener. Somos un baluarte. Si no procede la vacancia, ¿cómo quedará el Congreso? Si no procede la vacancia, pues yo creo que es un... Primero que esperemos qué es lo que sucede. Yo creo que lo que están haciendo los congresistas es hacer lo que corresponde. Ellos están haciendo un... Llevando adelante un mecanismo de control político que corresponde hacerse en un estado de derecho. Y pienso de que quienes... La tercera, presidente, ¿no? La tercera en años. Sí, sí, pero eso también refleja que hay un descontento. Hay un descontento, definitivamente. Si no, no habría una tercera. O sea, es la forma... El descontento del mismo sector del Congreso. No, yo pienso que el descontento no solamente es un sector del Congreso, es de un sector grande de la población. Porque nosotros representamos lo que ellos piensan. O sea, es la población la que al final está llevando de alguna forma esa vacancia adelante. Y han habido 73 votos en esta oportunidad. Bueno, pues gracias. Son rumores, nos preparamos para ello. Pero si se dieran, si se dieran, ojo, tienen que tener muchísimo cuidado las personas que lo promueven. Porque eso va, eso es, eso les puede ameritar una denuncia penal o también una denuncia constitucional que podría llevarlos a una inhabilitación, ¿no? O responsabilidad, si de por medio está propiciar esto. Ya es responsabilidad de los ciudadanos que pretendan hacer eso, ir contra las leyes, ir contra la Constitución. Y por lo tanto, ser sujetos a una denuncia penal, porque eso sería rebelión y eso sería alterar el Estado de Derecho. Y asentar contra el Congreso de la República. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, se pronunció ante el posible golpe de Estado. En este caso indicó que el legislativo se encuentra preparando ante cualquier situación. Pero indicó que los promotores de ese supuesto cierre deben tener cuidado porque puede darse una denuncia. Además manifestó que las fuerzas públicas o la Policía Nacional del Perú deberán evaluar ello. El presidente del Congreso también indicó que al pretender cerrar el Parlamento habrá reacciones, por lo que advirtió que tengan cuidado. Es así como manifestó que tras la situación no descarta que lo puedan realizar. El presidente Pedro Castillo designó a Emilio Bobbio Rosas como el nuevo titular de la cartera de defensa. Ante ello, el aislador William Zapata les recomendó que siga sus principios y no interés de un cierto grupo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video a este canal, te enteres inmediatamente de lo que ocurre en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también darle like a este video para apoyar este canal.